¿Cómo estás, Nemo? ¿Dónde quieres sentarte, Mara? A mí me ha dicho a la izquierda del padre. Venga, aquí. Va. Muy bien. ¿Ves? El rojo para él. El rojo para él. Qué mono es. El fasho. Primero, ¿cómo evoluciona tu lesión? Pues mira, evoluciona que no me tienen que operar de momento, pero tampoco... También te digo que no porque me tengan que... O sea, si me operaran, tampoco tienen claro que... Porque a lo mejor me operan y sería peor. Me dice, si te puede quedar el brazo aquí no puedes bajar. Pues no me opere, no me opere y ya yo me jodo. Así mismo. Pero luego yo lo que he hecho es integralmente ponerme este corte de pelo que es la... Que también te digo otra cosa. Llevo toda la tarde escondiéndome por todos los camerinos, por todos los agujeros del polígono, del amor, porque resulta que es sorpresa. Hoy todo es sorpresa. Y ya le he dicho a la señorita de producción que yo vengo jueves sí, jueves no. Jueves sí. Hoy me tocaba. Bueno, pues ya... Que vaya sorpresa. Hubiera sido la sorpresa que no hubiera venido. Es como decirte. Hubiera sido un desengaño para vosotros. No, pero sorpresa porque creía que todo... Bueno, no contaba contigo. No porque no me guste. Porque no contaba. Me gusta que estés aquí. Qué cuero tan bueno, ¿eh? Bueno, yo realmente he venido manquito porque... Bueno, lo primero que te decía era el peinado. Que me he hecho este peinado, que es una cosa que quiero hacer también de servicio público, porque al fin y al cabo esto es la televisión. Que me he hecho peinado de hospital. Porque luego yo le he dicho al del... al del... al Nando que es el que me corta. Digo, no, mira, hazme un corte de pelo no de pony como me soléis hacer sino de hospital. Porque si yo ahora ya veo que yo voy para abajo, ya me caigo y tal, pero una edad que ya todo va para abajo en catalán decimos rudulán que esto, ¿cómo sería? Bueno, en castellano Derramándose. Resbalándose para abajo, para abajo por la edad, que no lo parece, pero es así Derramándose, que no me escucho. Derramándose Pero no te hagas a la delmayo. Y entonces... Perdona, a partir de... Yo tengo 40 años. Pero es un tío joven que quiere ahora dar pena. ¿Qué quieres? No, 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 no tengo la ninguna, ¿eh? Porque si ahora... No es pena de nada, de nada. Te digo, pero... Eh, pero si está fantástico. Te constato el hecho... Te constato el hecho. Entonces, digo, hazme uno de... un peinado de hospital. Sí. Que yo haga lo que haga, ¿sabes? Que estás así en el hospital, que... Pero es tan mono, que haces así un poco... Que viene una primera valladurita a verte hace 15 años que no te veía, pero las tías vienen al hospital a ver, te traen bombones, tú estás con una pechuga a la plancha pero ellas te traen bombones que se comen ellas en tu cara en el hospital Porque yo ya veo que esto va a ser de entrar y salir del hospital a partir de ahora Bueno, aparte de esto, y lo recomiendo Oye, pero si es un peinado que te queda bien en cualquier situación Bueno, porque yo tengo una cara que me queda bien bastante toda la... En esta situación y en todas Se gusta, ¿eh? Se gusta ¿Alguien más que yo se ha dado cuenta que no había acabado la pregunta? Ah, perdón Pues que no quiero hacerla Perdón, perdón ¿Habría quedado bien? Estoy aquí súper cómodo ¿Puedo cruzar así? Era mi sueño estar en la tele Con las piernas cruzadas así Como si fuera yo Muy Ana Rosa Ana Rosa, Ana Rosa Bueno, entonces, como hoy es el día de las sorpresas Yo voy a hacer una serie de reflexiones sobre las... Sobre lo sorpresivo, las fiestas sorpresas Cómo comportarse elegantemente Si te hacen unas sorpresas A mí, mira, te doy una cosa Yo no puedo entender A estos, por ejemplo, que van a Jorge Javier Bases Te abro un sobre Aparece tu madre ¿Mi madre de qué? ¿Una señora sin dientes? Que mi madre es esta Que no, que no Yo nunca iría O sea, yo paso de que me sorprendan Y te diré Te diré Con la parte del motor Te diré Yo tengo la sensación que las sorpresas tienen que ver con los deseos Entonces Están muy relacionadas con el deseo Entonces Que yo Por ejemplo Tú ahora me abres la puerta Y aparece un pura sangre inglés Y yo digo ¡Oh! ¡Qué sorpresa! ¡Qué maravilla! Y tal, tal Me aparece una caja de herramientas Pues yo digo Pues ya me chafo Eso no es una sorpresa Eso es terrible Y eso me lleva a reflexionar a Andreu ¡Ay! Que te tocaba el bracito Pero no te podía tocar la pierna En este estado sorpresivo de cosas Está lesionado Pero no pierde su facultad Esta la tengo Mira, esta la tengo Bueno, esta la tengo fenomenal Que eso sí que ha sido una sorpresa para mí Que no me quiero alargar Está rígido Bueno, pues A ver, a ver Mira Aquella Hay más de uno que lo ha probado Lo sorpresivo Lo inesperado Lo inesperado, claro Tiene que haber con los deseos Oye Perdona Marc Déjame que interrumpa Interrumpe lo que quieras Te estás aquí Un momento, perdona Cuando antes Han maquillado al público Cuando han disfrazado al público Yo estaba Yo he dicho que había uno Que era como Melendi Y ahora estoy viendo Que es así Que no se había disfrazado Lo habéis pasado por alto Bueno, eso es Es súper pequeño Pero es que hay un chico ahí Y luego Si tú quieres sorprender Es un chico de allí Que le he dicho Hay como un Melendi raro Y esa ha venido así Que no la han maquillado No es ni peluca Ni barba Cosita Ni nada Perdóname Bueno, es su estilo Es su estilo Perdóname Oye Porque te he visto Y he pensado Que te habían puesto una peluca Y es que tienes un pelo Maravilloso Dile que se quite la americana Perdona Oye, quítate la americana ¿Por qué se va a quitar? Espérame un segundo Espérate la americana Este tío se cuida Este tío se cuida Mira, mira, mira Que rico Mira qué material Es Melendi, hombre Es Melendi ¡Sorpresa! Mira, mira Le plancho el pelo Oye, perdona ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Nico Vale ¿Cuántas horas dedicas A tu aseo personal? A tu cuidado personal Tú te cuidas mogollón, tío No, me levanto y soy así Con el pelo y todo No, no Así soy yo No, no me digas eso ¿En serio, boludo? Así soy yo, sí Bien peinado Tatuaje Ropa escogida Melendi Melendi ¡Sorpresa! ¡Otra estrella! Gracias por venir Gracias Déjame ¿Cuántas estrellas esta noche? Déjame apuntar Alucino Una cosa simplemente Los tatuajes te los hace una vez No te los tiene que hacer cada día Pero tú ves una persona Repasarlos, no Ya lo sé Pero ves una persona que Se cuida, hombre Y la estatua hay que repasarlos A ver, sorpresas La de la sorpresa Bueno, yo por ejemplo Una cosa que yo te digo Es que Esta gente, las pavas estas Que te dicen No, no A mí No, no Que las sorpresas Yo no me gustan las sorpresas No, hija, no A ti no te gustan las sorpresas Mal La caja de herramientas Ahora Que aparece con pura sangre inglés O sea, que tú sabes Llueve Oye, ahora me ha pillado sin paraguas Vaya sorpresa Mal No te gusta O sea, no digáis que no os gustan las sorpresas No os gustan las sorpresas Cuando Son buenas Ya Eso una Luego ¿Qué pasa con las sorpresas, por ejemplo, tal? Que la gente te las monta Te monta una fiesta sorpresa Entonces, cuando tú ves una fiesta sorpresa Puede ser que tú te hayas enterado De De Claro Y eso es decisión Antísimo Porque tú te das cuenta Que a tu alrededor Tus amigos Tu pareja Tu familia Son No son cuidadosos Es como cuando te ponen cuernos Yo eso lo he dicho otra vez A ti cuando te ponen cuernos A mí el hecho de que Ya me ha puesto cuernos otra vez A mí me da igual Pero darte cuenta no Porque te das cuenta Que estás con un hombre Que no es cuidadoso Es el mismo Que dice Andreu O sea, ponme cuernos Pero cuida las formas, ¿no? No, las formas Pero tú eres tonto O eres tonto Porque me voy a cambiar Con un conjunto Es fácil Pues no Es el mismo Que se mea fuera Es el mismo Que no te cierra los cajones Es el mismo Que abre una botella De cervecita O de ron Melendi No, Melendi quiere decir Este chico Y te deja el tapón En la cocina así Pues tú ¿Me vas a poner cuernos? Mal No Entonces Pero también es verdad Que sí Sabes Si no lo sabes Si realmente te sorprenderás Uy, me acaban de montar Una fiesta sorpresa Uy, sorpresa Hace la gente Que pesadez También Vete con cuidado Porque quiere decir Que tienes unos amigos Que te pueden engañar fenomenalmente Te lo digo también Ya, ya O sea, que es siempre mal Lo de la sorpresa siempre mal Personas Personas que Aquí pone un cartel que dice Dos minutos y final giro Zafan listos Pues ha ¡Sorpresa! Vamos a estar hasta las cuatro De la mañana Con la puta clara Bueno Ay, confeti Sorpresa y confeti Bueno, entonces Hace tres minutos Que pone que hace dos minutos Aparte hace tres minutos Es que esto es como Es maravilloso Lleva un año aquí con nosotros ¡Felicidades! ¡Sorpresa! También te digo otra cosa Sorpresa no Mira, ahora voy a decir una cosa Que es La próxima vez Te lo digo Que hagáis esto Lo digo a los productores A los productores Por favor Si yo tengo que venir Porque esto que no sorprenda Me da igual Pero si yo tengo que venir A sentarme así Tengo unos zapatos de Gucci Ideales Algo más mono Y no estos Que son como de lluvia Con estos cordones Y yo hubiera venido Mira No hay nada Oye, que no hay un enfoque ¿Sabe? Es como el presentador El presentador de los informativos Que se levanta un día Y está desnudo Sí Hablando de sorpresas ¿Puede ser, Marc? Esto es verdad Que tú te sorprendas a ti mismo Mira, yo a veces Que tú hables y digas ¿Qué estoy diciendo? No, eso no Porque yo no lo sé Yo voy a... Ni te escuchas Ni te escuchas A veces, a veces Pero, hombre Yo también te digo Mira, Andreu Te lo digo Y a todos ustedes Qué querido Ese momento doliente Yo lo que te digo Es que Ay, mira Y hago como estos Va, di lo que tengas que decir Es que se va Se va, se va No, que yo O valoro mucho De verdad te lo digo Me lo dicen en mi casa Esta pobre gente Encima te pagan Ay, bracito A ti te pagan A ti te pagan Por escuchar esta mierda Qué lúbrico es Mira Nos gustas mucho, Marc No, mira Pero no sabemos por qué Te vamos a echar Les pasa a todos Les pasa a todos Y porque tú me has conocido sentado, Andreu Sí, verdad Es verdad Es verdad Y con zapato malo Sí Esto sí que me da rabia Sí Me ha hecho el ignorador La próxima vez Bueno Oye, recupérate bien Por favor Sorpresas, las justas Que pases unas buenas fiestas de Navidad Porque no nos veremos hasta 2015 Eh, no, hombre Ah, ya no me contratáis más Sorpresa Ya no hay turrón Bueno, a lo mejor sí ¿Por qué? No Así que, no Que daña pocos programas Nos vamos a ir antes de Navidad Bueno, vale, vale Que pasa el tiempo volando, Giro Pasa el tiempo volando Feliz Navidad ¿Qué les has pedido a los Reyes? Yo no he pedido nada a los Reyes Yo soy republicano Paso de Reyes Marc Giro Gracias, amigo Gracias mucho Muchos Felicidades, Marc Gracias por ver el video Gracias por ver el video